Bienvenidos camaradas underground a su canal underground toys, mi nombre es Robert Rodríguez, en esta ocasión traigo a revisión esta maqueta de Five Nights at Freddy's que son como tiposos de peluches, están pues bastante coquetos, no recuerdo si estos ya los había podido revisar, creo que no, no los había podido revisar ahorita que me estoy acordando entonces pues bueno vamos a ver que es lo que nos depara el destino con esta bonita y coqueta maqueta vamos a abrirla, mientras la voy abriendo pues si ustedes diganle camaradas underground si les gustan estos videos pues no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, no te pierdas ni un solo video review y bueno camaradas underground pues recuerden que si les gusta el bootleg mexicano puedes realizar la compra de tus piezas en mis tiendas en línea o en mi tienda en línea los instagram están en la descripción, la página de facebook está también en la descripción entonces no hay pretexto, ok? porque luego me preguntan que les pase pero todos, en todos los videos vienen todos esos links de todas las tres páginas donde ustedes me pueden contactar, ok? entonces pues comencemos con este video review camaradas underground están pues bastante coquetas estas figuritas y vamos a ver que es lo que nos espera cada una de ellas, no? comencemos con esto camaradas underground, aquí tenemos todas las figuras de fight night at freddy's de esta maqueta el primero que tenemos pues va a ser a este freddy, estos vienen como en un estilo nightmare, vienen así como que bien bizarrillos, no? como que con granitos, como que hasta da comezón y bueno aquí tiene, este si tiene para que le pongas la luz a este está bastante, está bastante bien bueno, pues antes de pasar al otro vean que el esculpido que tiene la figura viene bastante bien, es como una versión nightmare por lo que me estoy dando cuenta tiene así con las garritas, pero es una versión así chiquita, no? así como que tipo peluche y pues tiene su movimiento en la cabeza es la única articulación que tiene esta figura creo que todas tienen esta misma articulación entonces pues ahí está su articulación en cabeza, no? aquí tenemos a freddy tenemos a este lobito que es este wolf, este tiene otro nombre, no recuerdo su otro nombre pero igual viene como que con un mordisco aquí en el costado, también tiene sus garritas este no se ve tan nightmare, pero si se ve así como que como que muy malvado, no? está bastante bien también vean nada más, están bien esculpidos y la pintura creo que también no está para nada mal creo que estas pinturas de los fight night son de las más decentes que ha hecho el bootleg mexicano y bien, pues igual tiene movimiento en la cabeza hacia los laterales y tiene pues una blues, bueno aquí la posibilidad de poner aquí la lucecita, no? y también tenemos a este este foxy que foxy viene muy nightmare este también vean, tiene aquí como sus, como se les puede hacer, como sus resortitos, no? parte del animatrónico, aquí su garfio sus garras, viene así como más desgastado, este si viene como muy nightmare vean nada más, está muy chido está bastante decente este no tiene ninguna luz, vean? tiene como este tipo de granitos aquí en la parte de atrás está chido, está bastante chido tiene articulación en su cabeza este si sin problema puede articular y vean los ojos están bien perturbadores no? las iluminaciones en color rosita están bastante bien, el color rojo está bien aplicado, me gustó y pues todos están bastante bien, al parecer creo que la mayoría si se puede si se puede sostener así como que sentaditos entonces están coquetos, no? vamos con este Bonnie Bonnie en color azul no sé si sea el morado o azul su color original del Bonnie pero bueno, este tiene también su versión nightmare tiene aquí como sus sus quijadas saliendo sus ojos bien perturbados sus dientes y también viene como muy destruido no? y se ven parte como de unas costillas como ese tipo de granitos sus garras este está bastante bien este también viene bien esculpido en la parte de atrás como muy roto muy bizarrón me gusta, me gusta este también vamos a ver este no, no se puede quedar parado no? por la forma de como este esculpido todos son diferentes o sea, cada uno está esculpido de manera diferente o sea, no son reciclaje de cuerpos todos están distintos por lo que te puedes percatar y pues este también mueve su cabecita hacia los lados, no? entonces también está está bastante bien esta figurita de este de este pony y tenemos a chica que sería la el, el, la o el último también una versión nightmare aquí tiene como esta cosita que si mal no recuerdo es una velita como de pastel no? como un muffin igual está bien perturbado vean sus dientes saliendo tiene una boca aquí en lo que sería su su estómago tiene sus granitos tiene su cara bien perturbada está bastante cool en la parte de atrás también tiene como muchos granitos tiene sus garras está, la verdad es que está bastante bien diseñada esta si está muy perturbadora y pues si, si es este es chica porque aquí tiene lo que sería su let's, let's eat que viene también en la figura que ya revisamos no? entonces también está bastante bien esta, esta chica y solamente de, de estos solamente estos dos que son los que tienen la cabeza más ancha más grande tienen luz y los otros tres pues no traen su lucecita las figuras vienen bastante bien en verdad vienen bastante cool cada una de ellas pues es diferente por supuesto y bueno pues las figuras vienen bastante decentes no? la verdad es de que creo que cada una viene bastante bien son muy pequeñas como se pueden percatar o sea son figuras muy pequeñas o sea vean esta es la palma de mi mano están muy pequeñitas y bueno pues las figuras están yo creo que bastante decentes muy bien camaradas pues no hay mucho que decir no traen accesorios es más allá de lo que serían las luces pero pues fuera de eso pues no traen mucho entonces creo que es una muy buena opción estas pequeñas figuritas y bueno pues espero que les haya gustado este video camaradas underground recuerden suscribirse no olviden activar la campana de notificaciones estamos en este bonito especial de finite at freddy's junto con lo que serán figuras de terror y espero que les esté gustando y les esté pareciendo bastante cool esta sección cuídense mucho camaradas underground les mando un fuerte abrazo no olviden suscribirse ya lo saben y nuevamente se los repito a todas las redes sociales donde ustedes pueden contactarme escribirme mandarme un mensaje o si quieren comprar las figuras ahí están en la descripción no lo olviden en todos los videos vienen entonces por si quieren alguna de las figuras que están viendo en pantalla por si quieren por ejemplo la maqueta completa o alguna de las otras figuras que hemos revisado ahí me pueden contactar cuídense mucho camaradas underground que sigan pasando felices fiestas de halloween y de día de muertos mi nombre es robert y nos estaremos viendo próximamente y si para este punto ya salió la película de finite díganme que tal les ha parecido nos vemos en un próximo video chao y hasta la próxima bye chau 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 chau